Tú me has dejado marcao, desde que te has marchao Pero sabes que te quiero, tú sabes que te quiero Solo recuerdos que dan, recuerdos muy bonitos La cama, el parquecito, y tus ricos besitos Y ahora me quedo solo si tú no estás La cama va a estar fría si tú te vas O dime si mañana tú volverás O si me quedo solo en la eternidad Y ahora me quedo solo si tú no estás La cama va a estar fría si tú te vas O dime si mañana tú volverás O si me quedo solo en la eternidad Recuerdos hermosos que contigo viví Era pura armonía tú encima de mí Cuando acampamos esa noche sentí Que nuestros corazones paraban de latir Sé que te acuerdas lo que hicimos allí Estaba muy oscuro, solo te veía a ti Cuando me decías que te hacía feliz Y ahora quedo solo en la eternidad Y ahora me quedo solo en la eternidad Y ahora me quedo solo en la eternidad Recuerdos muy bonitos La cama, el parquecito, y tus ricos besitos Y ahora me quedo solo en la eternidad La cama va a estar fría si tú te vas O dime si mañana tú volverás O si me quedo solo en la eternidad Y ahora me quedo solo si tú no estás La cama, la cama va a estar fría si tú te vas O dime si mañana tú volverás O si me quedo solo en la eternidad Y solo pasa el tiempo Lástima que estás muy lejos Y no sabes lo que temo Siento que voy a morir Y ahora me quedo solo si tú no estás La cama va a estar fría si tú te vas O dime si mañana tú volverás O si me quedo solo en la eternidad Y ahora me quedo solo si tú no estás La cama va a estar fría si tú te vas O dime si mañana tú volverás O si me quedo solo en la eternidad Solo recuerdos que dan Recuerdos muy bonitos La cama, el parquecito Y tus ricos besitos O si me quedo solo en la eternidad No te espero no seas Gracias por ver el video